Hola, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Un gusto acompañarlos nuevamente en este diplomado sobre las ocho competencias de la Federación Internacional de Coaching. Para los que no me conocen, mi nombre es Damián Golbar, los voy a estar acompañando. Hoy es el segundo día, vamos a estar presentando cada día una de las competencias de este modelo. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un colega que conozco por muchos años, que aprecio mucho que vive en España, Luis Karchak. Él también, como yo, somos argentinos. Todos los participantes de este programa, todos los presentadores son Master Coaches. Master Coaches de la Federación Internacional de Coaching significa que tienen más de 2.500 horas de experiencia, que han pasado un examen que es bastante difícil de pasar, que es bastante complejo. Y bueno, son los líderes de la profesión de coaching en Latinoamérica y España. La competencia que nos vamos a estar enfocando hoy es el acuerdo de coaching. Cada día va a ser una competencia diferente. Y ayer empezamos con los temas éticos, junto con la mentalidad de coaching, son las dos competencias sobre el ser del coaching. Y hoy empezamos con la primera competencia sobre el hacer del coaching, que es el acuerdo. Y Luis les va a compartir un poco más todo el modelo y cómo esta competencia se relaciona con las otras. Les quiero compartir brevemente algo sobre Luis. Luis es un Master Coach, es un coach ejecutivo y de equipos. Me estaba compartiendo que acaba de terminar de escribir un libro de coaching de equipos. Así que que esperen que eso va a venir pronto. Es profesor en Sociología. Es el director de la Escuela Europea de Coaching, que está en España, Portugal, Italia, México, Chile, Argentina y Colombia. Donde han formado más de 4.400 coaches. Y es también director de los programas de especialización de la Escuela Europea de Coaching. Fue presidente de la ICF en España y organizó el encuentro europeo de coaching de la ICF en Madrid en el año 2011. Y yo tuve la oportunidad de participar y compartir esa experiencia. Organizó una conferencia, un encuentro que fue excepcional. Así que Luis, un gusto compartir este espacio contigo. Y yo lo que voy a estar haciendo es recogiendo las preguntas que todos los que nos están acompañando queremos invitar a que nos salgan en el chat. Yo voy a estar mirando el chat, por ahí compartiendo, contestando si hay alguna pregunta técnica. Y esperamos que participen activamente durante esta hora en el chat del Zoom o si están en Facebook, en Facebook. Y de esa manera también podemos hacer esto más interactivo. En los últimos 20 minutos voy a tomar alguna de estas preguntas y las vamos a compartir con Luis. Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Damián. Un placer compartir contigo. Yo voy a poner ya inmediatamente compartida la pantalla con la que vamos a estar ayudándonos en este trabajo. Amigos, vamos a hablar del acuerdo. De cómo nos ponemos de acuerdo para estar de acuerdo incluso cuando no estemos de acuerdo. Vamos a hablar de cómo coach y coachee se ponen de acuerdo en un marco que les permita funcionar. Pero déjenme mapear dónde estamos acompañando lo que recién Damián nos decía. Aquí hay un listado de las competencias. Las que ven en blanco son las anteriores. Once. Como decía Damián, ayer empezamos viendo la primera acerca del respeto por las normas éticas y esta se ha modificado en parte. La que vamos a ver ahora es establecer acuerdos de coaching que ya estaba en las competencias anteriores. Las que vemos en amarillo son las nuevas competencias. Sobre esto viene trabajando ICF duramente, compartiendo con todos sus miembros una discusión profunda para ir ajustando cada vez más estas normas y nos permitan un mejor ejercicio profesional. Pero el primer desafío que quisiera que tengamos todos en cuenta es que lo que vamos a ver aquí que parece muy específico para la tarea profesional de coaching tendría que podernos servir en la vida cotidiana. Tendríamos que poder aprovechar todo lo que aquí vamos a conversar en el acuerdo que cotidianamente tenemos que establecer con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestras tareas de management y de liderazgo, en las tareas que hacemos cuando trabajamos en equipo. Si es posible que tú puedas todo el tiempo seguirme, no como si fuera un tema súper especializado de la profesionalidad en el coaching, sino también en cómo cotidianamente me pongo de acuerdo con otros y me alineo para lograr objetivos, estaremos logrando un doble norte. Así que a este reto los invito. Aquí están estas competencias y nosotros nos vamos a centrar en la primera que se mete en la tarea práctica y profesional cuando coach y coachee establecen sus reglas de juego y se hacen previsibles el uno para el otro. Avanzo un poquitín. Nos vamos a meter entonces en esta tercera que yo leo textualmente. El coach colabora con cada cliente y con las partes interesadas pertinentes para crear acuerdos claros sobre la relación, sobre el proceso, sobre los planes y sobre las metas del coaching. Esto estaba ya dentro de las antiguas competencias. Sin embargo, hay algo nuevo aquí, algo muy interesante, que es una mirada sistémica. Hasta aquí el acuerdo era coach y coachee. Y ahora es coach, coachee y el sistema en el que vive el coachee. Porque el coachee no vive aislado. Coachee, por las dudas, el cliente de coaching. El cliente de coaching está en un sistema o en varios sistemas que tensan entre sí y que lo pautan. Entonces, lo novedoso aquí es que vamos a tener un abordaje viendo quiénes son los otros que tienen que ver con que este proceso sea exitoso. Entonces, acuerdos sobre cómo va a ser la relación. Ahora nos meteremos en ello. Acuerdos sobre a dónde quieres que te acompañe, porque el coach acompaña para que el coachee logre sus objetivos. Y esto implica tener un acuerdo sobre a dónde quieres que te acompañe durante todo el proceso, a dónde quieres llegar y qué reglas de juego vamos a fijar para esto. Pero también en cada una de las sesiones. Poder co-crear y estar de acuerdo en cuál es el objetivo a lograr en la sesión. Incluso durante la sesión, dedicar todo el tiempo necesario en el inicio. Chequear durante la sesión y chequear en el final de la sesión si todo lo que queríamos que esté pasando realmente está pasando. Acompañar. La clave está ahí. Acompañar no es yo te llevo. Acompañar no es yo te empujo. Acompañar es soplar las brasas porque el fuego ya está ahí. Esto decía el Antiguo Testamento. Me encanta esa frase. Acompañar es ir a tu lado mirándonos y eligiendo juntos el camino cada vez. Tal vez esta sea una de las más hermosas diferencias que el coaching tiene con otras profesiones donde alguien se permite sentirse superior. El que cura, el que decide lo que está bien, está mal. Estableciendo una alineación o una desalineación. En coaching trabajamos de igual a igual. ¿Qué competencias asegura este acuerdo para estar trabajando de igual a igual? Luis, me están dando feedback de que se escucha abajo. ¿Tenés alguna manera, no sé si acercar el micrófono o algo? Porque parece que hay varias personas que están escribiendo que tienen temas con el sonido. Yo calculo que sí. Vamos a hacerlo. Bueno, ok, voy a levantar mi voz. ¿Tú cómo lo escuchas ahora? Sí, me está mejor así. Bueno, a lo mejor me relajé un poquito, pero puedo levantar mi voz. Ahí voy. Gracias. Gracias por avisármelo también. Acercate más al micrófono, eso te va a ayudar por ahí también. Ok, así lo haré. Bien. Decíamos, acuerdos en la relación, acuerdos en el plan, acuerdos en la sesión y durante la sesión, y todo el tiempo estar chequeando en el acuerdo si lo que estamos haciendo es lo suficientemente adecuado para ti. Y si así no lo fuera, ver una posible derivación a otros profesionales que puedan acompañarte mejor de lo que yo lo estoy haciendo. ¿Qué dice el feedback ahora, Damián? Parece que está mejor. Ahora estoy viendo que los comentarios sí que se escuchan mejor. Gracias. Ok. Acabamos de usar una de las herramientas más caras que existen para los coaches. Yo soy ciego en la acción y necesito que el otro me preste sus ojos y me diga. En este caso me presta sus oídos. Gracias, Damián. ¿Cuáles son las claves de este tercer momento de las nuevas competencias del coach? La primera es ver múltiples abordajes para que todos los interesados puedan participar. Ejemplo. Supongan que es un coach ejecutivo y entonces la empresa es el sponsor, el patrocinador a través de alguien que pone la cara y dice yo quiero que esa persona se desarrolle y haga procesos de transformación en su manera de observar el mundo y esta empresa se va a beneficiar con esto. Sin embargo, ¿mi cliente quién es? Y esta es una pregunta también ética. ¿Mi cliente sigue siendo el cliente de coaching que recibe las sesiones de coaching? ¿Mi cliente es la empresa porque paga? ¿Mi cliente es recursos humanos porque contrata? Respuesta. Mi cliente es mi cliente final. Sin embargo, alinear los intereses de mi cliente con el norte y el para qué la empresa quiere desarrollarlo es una parte fundamental y para eso generamos un acuerdo donde también la empresa tiene algo que decir y generamos reuniones que llamamos tripartitas en el inicio y en el final del proceso donde si la empresa tiene algo que decir acerca de los objetivos de mi cliente lo dice, lo conversamos, lo arreglamos y es claro para las tres partes coach, coachee y sponsor, representante de la empresa cuál es el lugar de cada uno. Quedan claros los acuerdos. Por supuesto, cuando comienza el proceso el proceso es una caja cerrada para la empresa que deposita su confianza en el coach y en el coachee pero mi cliente y yo sabemos que terminado ese proceso haremos una reunión tripartita donde la empresa tiene algo que decir acerca de cómo fue el proceso y nosotros le compartiremos en una autoevaluación del coachee así lo trabajamos nosotros en la Escuela Europea de Coaching dirá cuál es su autoevaluación del proceso el coach dará su feedback también y habrá una nueva reunión tripartita de cuáles son los nuevos retos que mi cliente de coach ahora tendrá en su proceso en la empresa. Estoy tomando este ejemplo no sería diferente trabajando en una organización sin fines de lucro donde el cliente de coaching es el cliente terminal ya no es la empresa y sus objetivos sino la ONG con sus objetivos que no son con fines de lucro pero sin embargo está plenamente interesada en cómo es el desarrollo de mi cliente para lograr sus objetivos cómo involucrar a aquellos que están cerca y son parte del proceso en un life coaching podría pasar que en determinado momento del proceso el cliente necesita integrar a su pareja o consultar a sus hijos acerca del proceso cómo involucrar a todos los que tienen que ver con que este proceso finalmente sea exitoso a veces no se trata simplemente de convocar a esas personas lo que yo no puedo hacer en un proceso de coaching donde en cada sesión entra mi cliente entro yo y cerramos la puerta es mirar el mundo desde adentro de esa habitación el compromiso es que mi cliente y yo aunque estemos en esa habitación conversando y danzando juntos viendo de qué manera mi cliente interpreta el mundo y su sistema no incluyamos al sistema que lo está modificando no incluyamos que cualquier cambio profundo que una persona hace va a involucrar su relación con otras personas con las que construye su mundo entonces involucrar al sistema es que no la conversación que el coach acompaña involucre a todos aquellos que tienen que ver con las peticiones con las ofertas con las promesas con los compromisos con terceros que vamos a ir realizando entonces teniendo en cuenta al cliente y a todos los otros que son clientes a ver si les gusta esta definición cliente es todo aquel que espera algo de mí mirado así quien compra un producto mío es un cliente pero mi suegra es un cliente también cliente es el que espera algo de mí involucremos a los clientes entonces que van a ser parte de este acuerdo para que este proceso sea exitoso entonces mayor foco en el contexto del cliente social y cultural respetando su nivel cultural su lenguaje mirando el sistema en su totalidad y amigos habitualmente no somos parte de un sistema sino de múltiples sistemas que tironean entre sí tú sabes cómo puede llegar a tironear el sistema familiar en relación al sistema laboral buscando un equilibrio entre ambos pero si no y ya cerca de navidades piensa cuando defines dónde se hace la fiesta de navidad muy especial este año con coronavirus qué diferente va a ser si es en la casa de tus familiares directos o de tu familia política ahí estarán los dos sistemas con sus culturas con sus tirones y con sus cosas y cuando se sienten en la mesa tienes un mapeo de cómo está funcionando el sistema avancemos entonces si yo tuviera que decirte por qué elegí este este comportamiento para trabajar con vosotros esta competencia te diría que a mí me parece fundamental el marco todo lo que pase de interesante en una sesión de coaching tiene que ver con que haya un marco de contención de reglas claras donde mi cliente y yo sabemos qué esperar el uno del otro qué nos prometemos y qué no nos prometemos he aprendido que sin un marco claro no se genera una relación profunda de confianza y sin relación no hay conexión y sin conexión no hay coaching así de importante es y así de importante considera la International Coach Federation este acuerdo y ahora vamos a ver distintos matices de este acuerdo pero en términos muy generales si yo te dijera cuál es el 99% del motivo del sufrimiento humano te diría tener expectativas tener expectativas quiere decir yo estoy esperando que algo pase que tú hagas algo y tú ni te has enterado que yo lo espero nunca te lo he prometido no va a pasar marco claro en un proceso de coaching pero también en cualquier cosa que haces en tu vida implica cambiar expectativas estoy esperando que algo pase porque me gustaría que pase pero no te lo pido por acuerdos claros de lo que el cliente puede y no puede esperar del proceso de coaching acuerdos claros donde yo cambio expectativas por peticiones por pedidos claros yo te pido que pase esto y además te aviso no esperes que pase esto otro porque ni te lo he prometido ni va a pasar por lo tanto el acuerdo es un momento clave donde coach y cliente de coaching saben qué va a pasar en cada sesión saben qué va a pasar durante el proceso saben cuáles son las promesas mutuas y están en condiciones de poder reclamar si esas si esos acuerdos precisos no se están cumpliendo esta es una palabra muy de moda a veces algo gastada co-crear crear juntos muchas veces se usa en un sentido muy poco explícito pero aquí y para nosotros es fundamental no son las reglas que el coach le pone al cliente ambos acuerdan mirándose a los ojos co-crear una relación donde vamos a caminar juntos una vez que tú definas tu compromiso de qué es lo que quieres para qué tomas el esfuerzo de este proceso de aprendizaje profundo en tu vida y cómo quieres que yo te acompañe en ese proceso cómo quieres que juntos andemos el camino y yo pueda hacer tus espejos retrovisores porque amigos los seres humanos somos ciegos en la acción observamos hacia adelante pero el ojo no se ve yo no me veo a mí mismo yo prometo a mi cliente ser un espejo de lo que está siendo pero mucho más importante un espejo de lo que está comprometido a estar siendo cuando mi cliente me dice me comprometo a llegar hasta acá esto es lo que yo quiero y yo acepto acompañarlo le diré me comprometo con tu compromiso yo coach me comprometo con tu compromiso para mí ya has logrado tu compromiso cada vez que te mires en mi espejo vas a ver como si ya hubieras logrado lo que quieres y vas a estar viendo el gap la distancia lo que te falta para llegar a ti te acepto como eres absolutamente te acepto en un sentido muy simple te podría decir como dice Maturana te acepto o sea así Maturana define el amor como la aceptación profunda del otro como legítimo otro tú estás muy bien como estás pero tú me dices que quieres estar haciendo cosas nuevas para estar siendo este compromiso yo te daré mi espejo completo acerca de mi aceptación y así estaremos creando la relación y la conexión te estaré acompañando en tu camino de aprendizaje donde te vas a equivocar donde vas a cometer errores donde te vas a caer y te vas a volver a levantar y esto es parte del juego aprendizaje y cada vez que yo pueda mostrarte que te falta o que te sobra tú estarás eligiendo tomar lo que se refleja en mi espejo para ir acompañándote en el camino donde yo no pongo en duda que vas a llegar vamos a aterrizar todo esto al suelo entonces hablemos específicamente de los acuerdos el coach explica lo que es y lo que no es el coaching describe el proceso cómo va a ser cuánto va a durar y quiénes son las partes interesadas de eso ya hemos hablado y conversaremos todas las partes interesadas hasta que el cliente claramente pueda decir a dónde va cuál es el puerto cuanto más visualicemos el puerto al que vamos cuando empecemos a navegar no pasará que sigamos de largo porque no teníamos claro cuál era el lugar de destino alcanza acuerdos acerca de lo que es y no es apropiado en esta relación que se ofrece y qué es lo que no se ofrece y cuáles son las responsabilidades de cada uno de las partes interesadas así que acuerdos tales como cuándo nos vamos a reunir con qué logística cuáles van a ser los honorarios cómo se pagan esos honorarios quién va a pagar esos honorarios una agenda de duración cuánto dura la reunión cuándo termina la reunión hay un acuerdo profundo de confidencialidad de que a mí me entra por aquí me sale por aquí la confidencialidad es un elemento fundamental de los acuerdos de coaching y si otros van a tener información de esta sesión cuál va a ser con qué formato y de qué manera ya os dije aunque la reunión participen varios se llama reunión tripartita con un directivo que es el techo político que acompaña a mi cliente y decide con mi cliente que la organización va a pagar porque la empresa va a crecer cuando mi cliente crece una vez que iniciamos el proceso hay una etapa de confidencialidad una caja negra donde solo coach y coachee trabajamos este proceso y un output cómo sale esto después a la luz y volvemos a esas reunión compartida donde todos cerramos el proceso y dejamos planteados los próximos retos también alcanza acuerdos con el cliente y las partes interesadas para establecer cuál va a ser el plan global y los objetivos de este proceso y también alcanza acuerdos con el cliente para determinar si realmente hemos congeniado bien si hemos logrado construir una química de confianza para que juntos nos sintamos cómodos en este camino por ejemplo en nuestra organización terminada una primera sesión de coaching ejecutivo el coachee hace una pequeña evaluación que no entrega al coach sino a la organización diciendo estoy de acuerdo con seguir este proceso con este coach o por algún motivo que será respetable no importa el que sea no elijo a este coach si elijo hacer coaching pero no a este coach ¿por qué no? entonces hay un acuerdo de compatibilidad entre cliente y coach en igualdad de condiciones y luego hay acuerdos fundamentales en cada sesión quisiera compartirles esto si una sesión dura hora y media dedicar 10 o 15 minutos a ajustar ¿qué? ¿qué quieres conseguir? ¿para qué quieres conseguir esto en esta reunión? ¿qué sería éxito para ti al terminar esta reunión? ¿cómo lo vamos a medir? ¿cómo vamos a saber que esta reunión fue exitosa? tratamos de objetivizar y de tocar a fondo en la necesidad del cliente y si en la sesión siguiente y siguiendo este proceso mi cliente dice no quiero trabajar otra cosa no aceptaremos tan simplemente que esto es así oye en este proceso íbamos hacia allá tienes todo el derecho a cambiar el rumbo pero nuevamente tendremos que definir definir yo siempre suelo hablar de ese lejano país de oriente quien me conoce lo sabe dime Damián Goldberg ¿has estado en Pakistán? no no he estado en Pakistán pues yo siempre le pregunto a mi cliente Pakistán Pakistán aquí coach a los equipos le pregunto señores Pakistán que es mi manera casera de decir ¿cuál es el buen motivo por el que estamos juntos y cómo vamos a saber que esto vale la pena? porque hay mucho esfuerzo para cambiar por lo tanto tiene que valer la pena cambiar y el acuerdo de coaching va realmente a desnudar ¿cuál es la necesidad? la legitimidad de que voy a soltar mis viejas creencias a las que estoy mal acostumbrado mal pero acostumbrado y cuando cambia una creencia como vivimos en un mundo de creencias amigos lo vamos a cambiar por otra creencia otra creencia que me permita reinterpretar la realidad y me permita avanzar con mayor poder poder para hacer para tener respuestas hábiles respons abilities responsas hábiles coaching es siempre mirando hacia el futuro como tener respuestas hábiles con creencias que nos permitan lograr lo que hasta ahora no estamos logrando así que esto que estoy mapeando aquí es ¿cuáles son los acuerdos a alcanzar? pero también decíamos el coach se asocia con el cliente veamos qué quiere decir esto de se asocia con el cliente se asocia para definir qué es lo que cree que necesita abordar o resolver de cara a lograr lo que quiere lograr en cada sesión se asocia con el cliente para definir o confirmar las medidas de éxito para el objetivo de coaching y de la sesión en particular se asocia con el cliente para gestionar el tiempo y el enfoque de cada sesión es parte del encuadre que yo le diga a mi cliente ¿de qué manera quieres que te ayude hoy? ¿de qué manera sería más útil mi acompañamiento? ¿qué lugar quieres que ocupe yo hoy a tu lado? Continúa conversando en la dirección del resultado deseado por el cliente salvo que el cliente diga específicamente no, necesito cambiar el rumbo por algún motivo se asocia con el cliente para terminar la relación de coaching cuando la experiencia termina o cuando no está viendo un resultado adecuado en el proceso de coaching y con todo el derecho puede tener una conversación para definir que quiere terminar con esta conversación y el proceso de coaching el coach está al servicio no hay nada que el coach necesite defender toda la información que recibe está al servicio de apoyar al cliente en su camino de desarrollo entonces claves para tener en cuenta y ahora ya estoy hablando tal vez un poquito más específicamente a los coaches pero sigo pensando que esto vale para todos cuando estoy pensando en esto estoy pensando tú tienes idea de la cantidad de acuerdos y compromisos que haces por día el tiempo que dediquemos a indagar y entender la necesidad del cliente es tiempo bien empleado el foco tiene que estar puesto en qué quieres lograr no en cómo lo vamos a hacer el coaching no se dedica a solucionar problemas el coaching está al servicio de lograr objetivos problema es eso que nosotros solemos llamar cuando nos encontramos con una barrera con una limitación con una restricción que nos está impidiendo llegar al objetivo y a veces cometemos el error de enamorarnos de los problemas o el coach comete el error de dedicarse a solucionar problemas no el coaching lo que hace es reafirmar cuál es el objetivo a dónde vamos y a partir de esto cada problema merece ser entendido aprendemos de él porque cada vez que hemos superado un problema fue aprendiendo para que ese problema en vez de jugar en contra nuestra sea una referencia y juegue a nuestro favor cada vez que has hecho algún aprendizaje interesante te has enfrentado con algo al que llamaste problema en el camino de tu proceso y de tu objetivo has aprendido de él has tenido que retar tus habilidades adquirir nuevas habilidades que te permitieran que te permitieran seguir hacia adelante y eso dejó de llamarse problema para ti no sé si yo logro explicarme tengo cuatro colaboradores y les digo amigos lo que tenemos que lograr para mañana es esto uno me dice Luis te lo traigo en un rato hecho otro me dice necesito cinco horas el tercero me dice yo yo no y el cuarto me dice esto es imposible como puede ser si es el mismo problema por eso nunca podemos hablar de problemas sino de problemas para quién y qué te falta aprender para que ese problema en vez de jugar contra ti juegue a favor de ti yo soy coach no soy adivino cómo hago yo para avanzar le pregunto a mi cliente qué es problema para ti por qué para tu manera de observar esto es un problema y entonces tienes el relato de que no puedes avanzar qué te falta para declarar eso como un desafío para salir a aprender las nuevas habilidades que te faltan para que eso deje de llamarse problema para ti vuelvo el foco está impuesto entonces en el qué no en cómo arreglo problemas explorar por qué ese qué es tan importante para ti explorar para qué quiero este qué para qué el para qué siempre nos pone mirando al futuro el por qué siempre nos mira al pasado entonces qué para qué este qué si el cliente empieza a trabajar sobre otro tema y decide que cambia el sentido tendremos una conversación abierta porque estamos cambiando el acuerdo el cliente puede cambiar el acuerdo pero esto implica cerrar la conversación y el trabajo que venimos haciendo para ese norte y establecer todo el acuerdo nuevamente hacia un nuevo norte lo que es claro es que para ir juntos y acompañados no es el coach el que define el acuerdo no es el coach y solo el que define el acuerdo pero una vez que hay un acuerdo mi cliente sabe que está contenido que está cuidado que hay reglas claras dice un viejo refrán no se puede estar en misa y en procesión a la vez cuando no estamos acompañados de un coach queremos estar en misa y a la vez en procesión queremos accionar pero vernos accionando no nos podemos ver accionando cuando estamos en acción somos ciegos entonces yo le digo a mi cliente no puedes estar en la platea y a la vez en el escenario te invito a que subas al escenario de la acción y te animes a hacer los cambios que quieres hacer yo desde la platea seré tu observador tú estarás en misa y yo en procesión mostrándote cada vez lo que tú no ves porque no te ves en la acción y en este acuerdo tú irás aprendiendo cómo pedir feedback cada vez y cuando ya estés en condiciones de pedirle feedback a todo el sistema habrás aprendido tal vez lo más interesante y tal vez ya no necesites coach porque tendrás ojos de quien necesites pidiéndolos pidiendo feedback para ti así que amigos estamos llegando casi al final de esto que estamos aquí presentando como tercera competencia de cerrar acuerdos en nuestra experiencia donde habitualmente 30 coaches de la escuela trabajamos investigando y poniéndonos a foco con todo este aprendizaje para que en los primeros días de enero realmente estemos viviendo estas competencias nos preguntamos y estábamos viendo cuáles eran los errores habituales que el coach puede cometer pero cuando digo coach comete errores con los acuerdos esto vale también para cualquier tipo de persona en su vida corriente acordando cosas con otros el error más típico es empezar a coachar empezar el proceso después que el cliente te dijo una o dos cosas que más o menos cree que eso es lo que él quiere trabajar o ella quiere trabajar no realmente vale la pena una conversación me cuentas esto pero que hay debajo de esto y que necesidad hay debajo de esto hasta que realmente tocamos hueso y tú sientes en la mirada de tu cliente en el cuerpo de tu cliente si esto es este es el reto por esto si vale la pena el esfuerzo de soltar viejas seguridades para buscar nuevas habilidades y abrir un mundo de posibilidades por lo tanto no te apures en meterte en los asuntos del proceso vale la pena el tiempo de indagación entender qué necesidad suyace a lo que el coachee quiere conseguir este ya lo dijimos no coachamos problemas coachamos tu compromiso de llegar a un resultado que no es más de lo mismo que es un resultado sin precedentes que para ti es extraordinario porque no es más de lo mismo más de lo ordinario y trabajando en el entrenamiento de coaches que están certificando bajo estándar de ICF es muy habitual escuchar a los clientes preguntar a los coaches perdón preguntar oye ¿de qué quieres que hablemos hoy? eso implica que el cliente empieza a derivar durante mucho tiempo en lugar de oye ¿para qué resultado extraordinario vamos a trabajar durante estos 80 minutos? ¿qué te vas a llevar si esta reunión salió bien? ¿qué es un resultado satisfactorio para ti después que tú y yo pongamos todo nuestro compromiso en que las cosas salgan? la pregunta del coach al iniciar una sesión no puede ser ¿qué me traes hoy? es ¿para qué vale la pena que tú y yo pongamos toda la carne en el asador como se dice en mi tierra? y finalizando ya hemos hecho un pequeño recorrido y si tú reflexionas conmigo cuando las cosas salen mal coordinando acciones con otros seguramente verás que pasaste rápidamente de un pseudo acuerdo y no profundizaste realmente en que ambos tenemos un norte compartido y con un norte compartido nos hemos puesto de acuerdo en cómo vamos a estar de acuerdo cuando no estemos de acuerdo miren Damián hablaba del librito este de coaching de equipos que saldrá pronto esa es la definición que trabajamos en nuestro programa de coaching de equipos gente con un norte que se ponen de acuerdo con reglas de juego clara de cómo vamos a estar alineados respetándonos pensando con diversidad y con apertura y se ha pensado mucho en este en esta competencia de cerrar acuerdos y creo que todos aquí podemos dejar abierto este gran melón y hacernos ahora todas las preguntas que querramos para ver cómo garantizamos hablar claro y con reglas claras que no permitan jugar a la confusión porque es muy habitual que cuando las cosas se ponen complejas alguien diga caramba no sabía pero qué sorpresa no entendí que esto fuera así no podemos dejar espacio para que eso suceda pero es un compromiso compartido no dejar espacio para que esto suceda ojalá con esto tengamos muchas preguntas abiertas y podamos ahora abrir un diálogo todos vosotros tenéis algún sistema para poder transmitir vuestras preguntas y que generemos un debate sobre todo esto si Luis lo voy a invitar a todos los que nos están acompañando si quieren hacer sus preguntas en el chat en el zoom yo ya hay algunas preguntas que están acá entonces por ahí sería bueno tomar alguna de ellas algo importante de lo que vos decías que quería retomar era esto de cómo empezamos la sesión de coaching que muchas veces y algo que tenemos en común los dos Luis es que los dos entrenamos coaches entonces cuando en el entrenamiento la formación de coaches muchas veces los coaches que se están formando creen que la sesión de coaching empieza después de que se termina el acuerdo y no se dan cuenta que el acuerdo es parte de la sesión de coaching y que muchas veces en el acuerdo y en clarificar el acuerdo se producen los primeros tomas de conciencia ¿cómo lo ves? Incluso algún cambio de observador yo te diría que cuando hay un buen acuerdo de coaching el 60% de la reunión de coaching ya está asegurado yo tengo como también evaluador de la ICF parte de mi trabajo también es evalúo personas que mandan sus grabaciones para recibir sus credenciales de PCC y MSC y veo y tengo mi propio bias mi propio sesgo que es que si un coach no es efectivo en el acuerdo en los primeros minutos va a ser muy difícil que la sesión realmente sea una sesión efectiva de coaching si el coach no se tomó unos minutos para explorar qué es lo que quiere el cliente y qué quiere lograr y no de qué quiere hablar porque como bien dijiste coaching no es sobre hablar no es una conversación entre amigos entonces muchas veces distinguimos cuál es la diferencia entre una conversación entre amigos y una conversación de coaching es que en la conversación de coaching hay un proceso hay resultados y no es de qué quieres hablar sino de qué quieres conseguir qué quieres lograr me encantó lo de Pakistán eso me lo llevo ese tema muy gracioso y muy divertido pero muy importante para todos para que lo recuerden y agregaría Damián a lo largo de la reunión cada vez que el cliente pierde el rumbo y cada vez que el coach pierde el rumbo la siguiente pregunta no puede ser otra entonces cuál es el reto Pakistamos aquí indudablemente y si se abren dos caminos o tres caminos y el cliente dice no sé si por aquí o por aquí o por allá co-crear implica decir entonces estimado cliente por dónde quieres seguir cuál es el camino que eliges y si vemos que ese camino es un callejón sin salida volvemos aquí y retomamos el otro pero ahora cuál es el que tú eliges no elijo yo por él sino estoy manipulando por lo tanto a lo largo de la reunión yo voy preguntando mira estamos yendo por el buen camino tú crees que nos vamos acercando a ese resultado que nos hemos prometido hoy y en el final de la reunión la reunión no puede terminar de otra cosa que preguntando ha servido esto para lo que queríamos que sirva hemos podido conversar para lo que teníamos que conversar y suele ser también la última pregunta oye te faltó algo hay algo que hubieras querido que yo te pregunte sí así que bla 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 ah que bien entonces bla bla y bla o sea en el inicio en el desarrollo en el final todo el tiempo estamos ajustando el acuerdo revisando el acuerdo cambiando el acuerdo pero en acuerdo y co-creando como quería reenforzar eso que vos traes de co-creación en el lenguaje en el vocabulario de la aplicación del acuerdo se usa mucho la palabra colaboración es una colaboración porque es una co-creación y en supervisión muchas veces los coches preguntan no sabía si hacer esto o lo otro estaba dudando entre preguntar esto o preguntar lo otro hacer esto o hacer lo otro y justamente volvemos a esto Luis las respuestas siempre le digo cuando no sabés qué hacer preguntale a tu cliente porque tu cliente yo no sabía eso porque eso yo diría oye ¿a quién le podrías preguntar? son dos tú no lo sabes ¿a quién se lo podríamos preguntar? menos mal también que estas cosas no nos pasan jamás ni con la pareja ni con los hijos ni con la familia eso es solo un tema de coaching ¿tienes más preguntas? sí hay varias preguntas acá una interesante sobre el tema del acuerdo y sobre cuáles son los límites esto está relacionado ayer hablamos de temas y de demostrar una práctica ética que es la competencia número uno la competencia número dos que es mentalidad de coach y la vamos a dejar para el final que la va a dar el enestinal y por eso nos saltamos de la uno a la tres hoy estamos en la tres que es el acuerdo de coaching para los que llegaron un poquito tarde había una pregunta que vos la dijiste la contestaste al principio pero por ahí Luz llegó unos minutitos más tarde que preguntaba ¿cuál es la diferencia entre la competencia en el modelo anterior y en el nuevo? y vos compartiste justamente esta visión sistémica que se involucra y se presta atención a todas las partes interesadas en el en el trabajo del coach no solamente el cliente sino también prestar atención a los sponsors a la organización a los equipos sí y iba a decirte que también el tema ético cubre todo el acuerdo ética para que no hablemos de palabras sin ponerles un valor moral es meterse con lo que está bien y lo que está mal ética es cuidar la vida ética es como cuidamos al otro si yo quiero una rosa la corto y si yo amo éticamente a una rosa la riego todos los días y la cuido en el jardín ética en el acuerdo tiene que ver con la honestidad y la sinceridad con que hacemos este acuerdo con el compromiso de ser vulnerable y no jugar al yo sé todos los que nos dedicamos al coaching venimos del mundo del conocimiento el conocimiento habla pero coaching es acerca de compartir preguntas hacia la sabiduría el conocimiento habla y la sabiduría escucha ética es estar al servicio de preguntar para que el cliente encuentre sus propias respuestas pero ética es tener la absoluta tranquilidad espiritual que lo que mi cliente va a encontrar está bien y darle una confianza profunda y en esa confianza profunda que yo llamaba antes aceptar al otro como legítimo otro es ahí donde creamos la conexión nada en ti está mal esto también Luis se relaciona con lo que vamos a hablar mañana que es la confianza mañana la competencia que nos vamos a estar enfocando es la confianza y acá hay una relación también que el coach en el acuerdo tiene confianza en sí mismo el trabajo que está haciendo confía que su cliente puede hacer el trabajo que necesita hacer y confía en el proceso de coaching confía que el coaching funciona confía que el cliente algo va a aprender quizás durante la sesión o quizás después de la sesión muchas veces decimos que caen las fichas después de la sesión confía en el cliente confía en el proceso y confía en su vulnerabilidad para decir no sé busquemos juntos no hay nada para defender ego es y es la tercera confianza que genera este sistema y recordar esto que vos hablabas de la co-creación la importante de la colaboración estamos trabajando juntos muchas veces el coach siente que tiene la responsabilidad de encontrar y solucionar lo que trae el cliente cuando en realidad es el cliente el que tiene que trabajar en eso y nosotros a mi me gusta usar la metáfora del copiloto estamos manejando el piloto el que va al volante es el cliente no nosotros nosotros somos los copilotos que acompañamos si y acompañamos con un GPS y el GPS consiste en tener un buen acuerdo para saber a donde lo estamos acompañando donde te imaginas un copiloto sin GPS todos los aviones despegan y saben a donde van y llevan su propio GPS a bordo y sin embargo consultan con cada torre de control porque los distintos vientos y asuntos meteorológicos lo pueden desviar dos, tres grados y llega cuatrocientos kilómetros al costado del aeropuerto donde iba el coach es un copiloto con un GPS que co-creamos juntos que es cuál es el mapa y el recorrido y a donde vamos Pregunta acá Luis que está relacionada con temas éticos también como vemos las competencias están relacionadas unas con las otras todas tienen diferentes en diferentes lugares se superponen y acá una persona está preguntando sobre el tema de cómo lidiar en el acuerdo de coaching con temas de psicología y cuáles son los límites que tiene un coach para trabajar temas psicológicos que ese es un tema ético ayer lo tocamos pero no lo exploramos mucho ¿cómo? Exploremos un poco más pero primero cuando decimos que las reglas se superponen yo diría más bien que las reglas son un sistema porque venimos hablando de una mitad sistémica de cualquier regla que tires te vas a encontrar con las otras y modifica las otras por eso es un sistema es una interacción compleja donde modificar cualquiera de sus partes modifica el conjunto cuando hablamos de los límites yo te diría para diferenciar psicología que es complejo porque hay muchas formas de la psicología hoy y coaching que manejamos un estándar donde ICF marca un estándar no para ser la mejor de otras sino para ser la mejor para todos y por eso creo que ilumina y marca un estándar que puede ser atendido y mirado con mucho cuidado porque hay mucho trabajo en cuidar esto en cuidar nuestra profesión porque es una profesión que se autorregula y por eso manejamos nuestros estándares de calidad y por eso ICF es una evaluadora de calidad una certificadora de calidad de personas y de programas que mejor que tú sabe esto ahora coaching es acerca de diseñar futuro si buscamos algo en el pasado vamos a buscar lo que necesitamos porque lo vamos a proyectar al futuro la psicología en sus formas más generales porque tenemos primos hermanos mucho más cercanos en distintas ramas de la psicología busca curar el dolor y lo busca en que lo provocó en el pasado no quiero ser esquemático por favor compañeros psicólogos pero hay alguien que sufre la psicología trabaja para terminar ese sufrimiento en cambio coaching es acerca de diseñar futuro tú me dirás yo soy coach diseño futuro estás usando muchas herramientas del coaching bienvenido y en nuestra escuela tanto en cualquiera de los países donde trabajamos pero en España 30% de las personas que se forman en coaching vienen de la psicología y tenemos programas en el ámbito de las facultades de psicología donde se trabaja en coaching coach y psicólogo maravilloso psicólogo y coach maravilloso y ellos definen de acuerdo al cliente cuál es la herramienta más adecuada en el vínculo y en la danza cada vez por ejemplo muchísimos coaches que trabajan en el tema de rehabilitación cardíaca siendo psicólogos con amplia formación trabajan mucho más con herramientas de coaching porque les resultan más útiles también hay un tema que es que cuando el coach tiene dudas esto es relacionado muy importante es sobre el acuerdo y sobre temas éticos cuando el coach tiene dudas y el cliente necesita otro servicio que no es necesariamente coaching el hecho de que tenga duda en sí misma puede ser un indicador de que necesita terapia o algún tipo de otro tipo de intervención que no está cubierto por el coaching entonces yo creo que esto es muy importante porque vos al principio hablaste del cuidado estabas hablando de la ética y el cuidado y es parte del cuidado de la persona del cuidado de la profesión es saber cuándo es el momento apropiado para hacer para remitir a alguien para hacer una derivación a una persona a distinto tipo de tratamiento que pueda necesitar entonces yo creo que es importante que cuando hay dudas siempre busquen ayuda con un supervisor o con alguien que pueda asesorarlo yo creo que acá nuevamente Luis ayer hablábamos de temas éticos y la importancia de no quedarnos solos porque la profesión de coaching a veces es muy solitaria estamos solos con los clientes y si hay dudas y si hay preguntas es responsabilidad para pedir ayuda y ahí aparece un elemento bastante novedoso del nuevo código deontológico que es ir apuntando a que todo coach tiene que estar abierto a supervisar su trabajo pero para la pregunta que te hizo esta persona hace un ratito no recuerdo el nombre Luz Marcela Marcela el coaching no trabaja con patología no es un curador se cura el que está enfermo la psicología asume este rol el coach no el coach acompaña a alguien que puede no siempre sabe que puede y junto con el coach declarará la posibilidad de que puede y la construiremos juntos porque mirándose en el reflejo del espejo del coach verá la posibilidad así que yo puedo trabajar con un neurótico al cuadrado que quiere ser un excelente abogado y le diré tu neurosis la trabajas con tu terapeuta y el compromiso de llegar a ser un gran hombre de la jurisprudencia la puedes trabajar conmigo y trabajaremos en equipo yo muchas veces trabajo en equipo con terapeutas él hace su tarea y yo hago la mía tenemos que ir terminando hay una pregunta una última pregunta relacionada con lo que sería si todo en términos de acuerdo y qué pasa cuando un cliente también vemos nuevamente las relaciones entre esta competencia y la competencia número uno temas éticos qué pasa con el acuerdo de coches y cuando se está trabajando en el acuerdo el cliente realmente no es coachable es posible que haya un cliente que no sea coachable cuál es tu experiencia definitivamente no mira como dudo no no existe ningún cliente que no sea coachable eso es un juicio de el coach qué derecho tengo yo a ser el juez de si el otro puede o no puede ser coachable pero otra cosa es que yo evalúe que dada lo que yo estoy entendiendo de nuestra relación yo me declaro incompetente para coachar a esta persona por ejemplo viene y me dice yo soy un narcotraficante y quisiera que me enseñes cómo liderar a mi tropa para matar mejor en momentos oportunos caramba yo me declaro incompetente porque éticamente no estoy dispuesto a hacer ese trabajo que está prohibido por ley tuve una experiencia hace años de un señor que se sienta conmigo de una empresa multinacional y me dice coach no puedo decirle a mis compañeros porque los 10 van a hacer coaching en mi equipo que yo no quiero hacer esto así que me traje dos revistas de fútbol una para usted una para mí 60 minutos leemos salimos los dos hacemos de cuenta que ya hicimos coaching y Santa Pascua si usted bien cobra su honorario y yo tranquilo no le digo a mi equipo que estoy yo de ninguna manera voy a dejar coachar ¿qué tal? ayer hablábamos también de eso de los clientes que dicen sí, sí, sí yo quiero coaching pero no la compañía es obligatorio creo que el acuerdo creo que el acuerdo que me estás proponiendo no es aceptable para mí yo me declaro incompetente para coachar a alguien que no está dispuesto a abrir su corazón y a trabajar en profundidad mi tiempo es muy valioso y el tuyo también así que tú tendrás que explicarle a tu organización tu decisión porque es tu compromiso y yo solo coacheo compromisos tu compromiso es no hacer coaching y yo lo doy por cumplido acaba de terminar nuestro proceso ahora ve tú y explica a quién corresponde a ellos haré las mismas explicaciones hay un tercero involucrado en el sistema y yo no soy hipócrita y voy a hacer de cuenta que te estoy coachando límites éticos Luis tenemos que terminar ¿qué te gustaría decir co-creando modelando el coaching? ¿cómo te gustaría terminar la sesión de hoy? con una invitación de ninguna manera pensemos que leer las ocho competencias de ICF nos permiten estar habilitados en enero para trabajar con ellas hay que entrenar hay que equivocarse hay que trabajar en equipo nosotros desde hace seis meses venimos diseñando un programa que empieza en enero trabajando habilidades prácticas para cada competencia necesitamos probar equivocarnos hacer role playing tener supervisión probar y entender porque nos está abriendo estas ocho competencias nos están abriendo una mirada sistémica una mirada ética una mirada de profundización nuestra profesión merece que nos preguntemos no solamente qué puede hacer el coaching por mí sino qué puedo hacer yo por el coaching así que los invito a entrenar a probar a dialogar a equivocarnos en paz y aprender de nuestros errores ese es mi mejor augurio para todos nosotros empezando cerca ya del 2021 muchísimas gracias Luis me encantó esta forma con la que terminás y creo que qué podemos hacer nosotros por el coaching vos sos un modelo de lo que has hecho en España cómo te has incorporado la experiencia que has tenido como presidente del capítulo local has tomado liderazgo así que felicidades por toda esa experiencia y nosotros sabemos los dos sabemos que cuando uno tiene estas experiencias de liderazgo son montañas rusas emocionales pero bueno el compartir y el hacer una diferencia el contribuir es lo que hace que todos sigamos aprendiendo y creciendo así que Luis muchísimas gracias por acompañarnos hoy por tus contribuciones a la profesión de coaching a nivel global y a todos los que nos acompañaron hoy los esperamos mañana nuevamente vamos a tener a Marco Leone que nos va a estar acompañando y va a estar hablando sobre la confianza la importancia de la confianza vamos a trabajarla en las relaciones de coaching pero también en nuestras relaciones personales porque como decíamos todas estas competencias se aplican no solamente al trabajo y al proceso de coaching sino también a nuestras vidas en la medida que podemos vivirlas no solamente durante la sesión pero fuera de la sesión como bien decías Luis con nuestras parejas amigos la gente que amamos yo creo que mejores son nuestras relaciones y mayor bienestar y satisfacción tenemos en nuestras nuestras relaciones así que los esperamos mañana y Luis muchísimas gracias será entonces para todos hasta mañana y hasta la próxima Luis espero verte pronto y vais a estar con un gran coach que es Marcos Leone no sé si sabes este secretito pero cuando yo siendo un dudoso junior me puse pasé de la sociología y de la educación física al coaching hace 25 años mi primer coach fue Marcos Leone que tenía 20 años menos que yo y fue una experiencia maravillosa así que rindo homenaje a don Marcos Leone a quien veréis mañana vale la pena gracias Luis yo también lo aprecio muchísimo a Marcos un abrazo a todos nos vemos mañana hasta mañana bye bye adiós gracias a todos